El mundo quiere datos, pero no sabe para qué, y cuando digo mundo muchos tontos entienden al mundo como la tierra, pero más bien se refiere hasta el más mínimo rincón que hay, que si no fueras un simple mortal pudieras observarlo, el mundo es el todo, de ahí que para ti surge la palabra subjetivo, que te puedo decir la definición, pero también te puedo decir, lo subjetivo es tu mundo, simplemente, eso es, es el mundo que tú interpretas, pero dejando atrás lo subjetivo, solo hay un mundo, el que vemos día a día, al ver las estrellas, al ver el derrame de esa gota cayendo de esa hoja, al ver los ojos de aquella amada, todo eso es el verdadero mundo, y lo que conlleva, que conlleva muchas cosas, muchísimas cosas, para empezar, ciencia, pero si nos ponemos más interesantes, conlleva guerra, amores, desprecios, traiciones, placeres, y muchas plays, oye, pero solo son cosas humanas, así es, pues el mundo fabricó al humano, que conlleva al mundo, te preguntabas, pues a tu vecino, a tus familiares, a tus amigos, yo, y sobre todo, a ti, el mundo conlleva a los humanos, pero el mundo no es humano, el mundo simplemente no habla, no expresará lo que siente en un poema, el mundo dicen algunos genios, que es indiferente, es mamón y no habla en otras palabras, de esa indiferencia, es el por qué chocamos con el mundo, este típico, no tengo un sentido para la vida, porque el mundo, como vimos, no te va a decir, el sentido de la vida, amigos, se consigue en tres sencillas aplicaciones, claro que no, pero siento, siento que el mundo tiene algo, algo que decirnos, y ese algo es que tenemos que ser nómadas, ya sé, ya sé, antes de que digas, este güey está bien fumado, espérense, déjenles explico, punto uno, mundo, humano y datos, el mundo si es algo, podría ser como un monstruo, que solo quiere expandirse, ¿por qué digo esto? Pues muchos expertos afirman que el mundo, o sea, el universo, es un isótropo, y es homogéneo, homogéneo quiere decir que está bien mezclado, como es azúcar desvanecido en el café, es decir, todo el mundo es una sola cosa, somos una mezcla perfecta, bien revolvido todo, por esto se dice que el mundo es homogéneo, ¿qué era la otra cosa que es el universo? Ah sí, isótropo, un isótropo es un material que sus partículas siempre serán las mismas, gemelas, no importa dónde, siempre mismas sus partículas, un isótropo también crece de manera aleatoria, al azar pues, como un gas que solo se expande no importa dónde, pero a la vez también es un vidrio, porque si tratas de apachurrarlo, comprimirlo, lo único que conseguirás es romperlo, el mundo es un isótropo, porque está expandiéndose en cada segundo, no importa dónde, solo se expande, y no se comprime, muy bonito los científicos explicando cómo es el mundo, pero, ¿qué quiere decirnos esto de isótropo? En otras palabras distintas podría ser que el mundo busca expandirse, si fuera una persona sería una persona aventurera, que quiere explorar nuevas cosas, qué curioso, yo conozco una especie que se comporta de manera similar, el humano, el expandirse siempre ha estado en el humano, ese espíritu de aventura, desde Cristóbal Colón hasta la NASA queriendo explorar Marte, esto se explica por la biología humana, la biología dice, si un estímulo es placentero y nuevo, será el mejor placer de la vida, porque no hay nada como las primeras hamburguesas, las primeras borracheras, las primeras tocadas, el humano busca la novedad, la curiosidad, qué curioso, como el mundo isótopo a la hora de expandirse, pero si somos tan iguales, ¿por qué hicimos que el mundo no nos da respuestas? ¿Por qué hicimos que el mundo es indiferente? Bueno, porque la humanidad busca expandirse, pero siempre quiere tener una razón para expandirse, es una regla en el humano que siempre busca una justificación a lo que sea, no es que vamos a Marte para expandir a la humanidad y poblar, pero en realidad vamos a Marte por ese espíritu de qué es lo que nos espera, no mamadas de poblar, la esencia del humano es que busca que todo sea homogéneo y busca nuevas cosas, es sorprendente que hagamos lo mismo que el mundo isótopo, como si fuera una manera de comportarse naturalmente, o al menos la manera de ser más feliz, que es explorar, cambiar, descubrir, al fin y al cabo podría decirse que el invento del mundo somos nosotros, el humano, ya que estamos hablando de inventos, ¿cuál es el mejor invento humano? Hasta ahora, el internet y los algoritmos, sin duda, es lo más complejo que hemos inventado, lo más raro y sorprendente, el internet son datos que se pueden enviar a cualquier parte del mundo, díganme que eso no dejaría atónito a un granjero de hace 2000 años, el internet funciona porque hay algoritmos complejos, que se les llama inteligencia artificial, que es la que se avienta todo el jale de todo lo que haces en el celular, lo raro que hizo era el mismo patrón de expansión y acaparación que el universo y el humano tienen, y en la inteligencia artificial y el internet se encuentran igual, ¿por qué digo esto? Pues el internet lo que busca es llegar al mayor número de personas y lo está logrando, logrando que todo esté conectado, abarcar, extenderse, ensancharse, la inteligencia artificial sucede algo todavía más loco, su manera de hacerse más grande, como el universo, el humano y su hermano internet, es por los datos, los datos son extremadamente importantes para la inteligencia artificial, entre más datos tenga, más va a ser inteligente, por ejemplo, se dice que un algoritmo de google puede predecir epidemias, pero lo único que necesita son datos, pero no cualquiera daría sus datos de cómo viven y cuál es su higiene para predecir pandemias, este ejemplo nos dice que lo que buscan los algoritmos son datos, expandir su procesador, hacerse más grande, Aaron Sowers se suicidó, ¿por qué se suicidó? Porque lo acusaron de cárcel, porque lo acusaron pues porque pirateaba artículos científicos que eran de paga, esto lo hacía porque él luchaba proponiendo que los datos debían de ser liberados y alimentar a los algoritmos, porque esa era una manera de que las máquinas cuiden de nosotros, una libertad de datos, los datos sirven para mejorar al algoritmo, como un universo haciéndose más grande, si pusiste atención verás que el universo, el humano y los algoritmos quieren ser más grandes día con día, uno solo quiere hacerse más grande, otro solo busca explorar y otro solo busca datos con el cual mejorar su procesador, universo, humanidad, algoritmos, el universo hizo al humano, el humano hizo al algoritmo, los tres tienen la misma actitud, el querer cosas nuevas, el extenderse, y si algo podemos aprender de esto es que tenemos que tener una actitud de explorar cosas nuevas, ser un nómada, no quedarse en una vida de rutina, la rutina es ir contra el universo, la humanidad y por qué no, el algoritmo, hay que estar constante en explorar cosas nuevas, como un Indiana Jones.